Me dio una pinche patada, una barbilla, me tiran dispara acá al aire y ya pues ya como vio que le estaba echando bronca, mejor se fue, se fue retirando, se fue retirando y se fue, ya se perdió entre la maleta. Hola, ¿cómo les va? Estoy en el punto del kilómetro 21 más 900 de la vía Atlixcayot, justo en los límites de los municipios de Atlixco y Santa Isabel, Cholula. Este lugar se caracterizó en los últimos días no solo por los graves accidentes ocurridos, también por la delincuencia destatada. Aquí varias familias han sido víctimas de presuntas patrullas de la policía, que disfrazadas de ese uniforme les han quitado todo, su patrimonio, su tranquilidad y sus unidades. Llega una camioneta blanca y me prende la torreta, me prende la torreta y me hace parar, yo respetando la torreta, pero el hombre que bajó es normal, pues no traía ninguna identificación, nada. Con una playera negra, traía cobre boca y traía gorra, y este, me decía, diciéndome, bájate otro pinche madre, si no te bajas ahorita te doy un plomazo. Les va a tocar ahora regresarse a su municipio. Los datos lógicamente del vehículo, la marca, el modelo, el color, ok, porque todo eso no se lo tiene que tener, ok, cuando tengas el número de placa y el número de...